Bueno, pues, Alcanzol, Alcanzol nos ha saludado después del sitio de la clave para lo que es un día histórico, ¿no? Para los vecinos de Nalda, para los vecinos de Nalda, un momento en que llevábamos 25 años de febrero y tenían que perdonar la vida, porque es un proyecto de conseje para la historia, ¿no? A la mañana, el siguiente de mayo, ha sido muy importante para un pueblo, a Cádigo, a la Comanda, pero el siguiente de mayo, sin duda, va a quedar en la que yo haya tanta grabada. Bueno, y probablemente un poco me voy a hacer el curso, me voy a ir viendo porque me voy a llamar a la reunión, el lunes, no me va a estar el sitio de todos, pero me voy a ir viendo que nos ha costado, aparte de enero, que también, solo de la placa, ¿no? En el principio de que hayan muchos problemas, la obra de un grupo de cárcel y se encuentra. Bueno, pues, también se ha cambiado el tratado, todo el día y, bueno, pues hace lo que viene, pues la carrera está en el coche. En el principio único, como vosotros sabéis, que es más beneficio. Pues, pues, porque está en... Está en el corazón de todos los marcheses, está en el corazón de todos los marcheses, está en el corazón de todos los marcheses, y a partir de ahora va a estar también en el centro de... en el centro de los marcheses y todos los caminos de la grana, como que pase el ayuntamiento. Entonces, como yo ahora vamos a estar en el centro de las comisiones, quiero que lo agradezcan el camino, la presencia de todos vosotros, la presidenta que nos ha caído en España, y el protagonista, el presidente del Número Superior de Sistema, alcaldes, amigos, y, bueno, sobre todo, como digo, la presencia de todos vosotros porque este es el proyecto que vamos a elegir para vosotros. El ayuntamiento es el servicio de los vecinos del pueblo y el día de ahora es nuestra casa. Por lo tanto, pues, invitar a disfrutar, lo que nos hace es que se haces en el centro, lo que veis, pero me hagas al centro, es que ya el director de la mente no es por ahí, te quiero contar lo que le hagas, y, bueno, pues, siempre desde... a la edición de la sesión de la, y, bueno, a la edición de la ciudad, espero que es el proyecto que te da. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias. 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 Es el corazón del pueblo. Bueno, no sé si habéis visto la parte... ¿Habéis empezado por allá o este...? No, por aquí no la habéis dado. Vale, pues ahora veis... No os va a gustar tanto como esto porque es más moderno, pero vais a ver la administración y un poco los...